Ahí está, llegó el momento, Rulo. Llegó el momento, Rulo. Muchas gracias por venir, Rulo. Por favor, gracias por invitarme. Por favor, aquí, Rulo. Ahí está, Rulo. Que uno tiene la sensación que la gente dice, que usted duerme así, o sea, como que nunca los podés ver de otra manera. Soy como los Simpsons, no tengo otro vestuario, digamos. Claro, soy como los Simpsons, posta, es verdad. La pregunta para vos, oye, Rulo, estás nervioso. ¿Tenían otras...? Tengo pánico de caer, no sé qué hay abajo, no tienes problema. No, no tenés problema. No tengo problema. En posición, dale el micrófono. Ahí. Ay, Rulo, ya saben que voy a caer. No, 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 porque está... Es lo más difícil. No, porque cuando veo así con mucho miedo, tengo miedo que se olvide... Todavía me tengo que poner en posición. No, 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 está bien. Escucha. Ido, antes de que me preguntes, es importante decir a la gente que después del partido se cusé hoy. Ah, después, pegado al partido. Pegado al partido, se cusé. Pegado al partido de Boca, se viene, se cusé. La primera pregunta para vos. ¿Qué color distingue a la...? Igual tus notas están grabadas, ¿no? Están grabadas. Ah, ok. ¿Qué color distingue a la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos? Blanco. Correcto, claro, la Casa Blanca. Bien. La Casa Blanca. ¿Sabés qué se lleva el LSD? Alcanzar lo que siempre quisiste. Ahora es mucho más fácil obtener tu efectivo al instante con los préstamos de Efectivo Sí. Pero claro, rápidos, fáciles y con mínimos requisitos. Con Efectivo Sí, haces realidad tus sueños. Pasá por una sucursal, llámanos al 0800-333-0777 o ingresá en www.efectivosi.com.ar. Efectivo Sí, saber que podés. Ahí está, gracias Efectivo Sí, que está la gente de marketing, que vino la gente de marketing con el capo, Fermín. La segunda para vos. ¿Qué país? Fue una colonia francesa. Hay opciones. A ver. ¿Senegal o Jamaica? Senegal. Correcto. ¿Sabés qué se lleva el LSD? ¿Sabés qué se lleva el LSD? En la casa de qué importante vecina de Buenos Aires se cantó por primera vez el himno nacional argentino en 1813. No, esta es tremenda. En la casa, pero te digo, se sabe. O sea, parece tremenda, pero se sabe. En la casa de qué importante vecina de Buenos Aires se cantó por primera vez el himno nacional argentino en 1813. Tiempo. A ver. Invento. A ver. No tengo ni idea. Mariquita Sánchez de Thompson me suena. A ver. No es ni afán. No es ni afán. ¿Viste que la sabe? Porque es el único, porque es la vecina esa. Yo creo que cuando vas a pedir una tacita de azúcar, se la pedís a ella, a Mariquita Sánchez de Thompson. Perdón, la dijo en tiempo, ¿no? ¿No la dijo en tiempo? Uy, ya. No, pero no le puede. Uy. No. No puedo creer, si es la respuesta. A ver, la respuesta es correcta. Entonces, gané. Uy, ya. No, pero la tenés que decir dentro de los cinco segundos. Hay todo un debate. Bueno, creo que gané. No, creo que gané. No, creo que gané. La gente en la casa está diciendo, Rulo ganó. A ver, esperá, vamos a ver. Me dicen por un cucaracha que me ganó un LSD. ¿Qué cucaracha tenés? Bueno, te digo, ahí adentro puede tener. Sí, claro. Esperá, a ver la repetición. Si la metió, se lleva el LSD. ¿Escribano? Claro. Está la repetición. A ver, el escribano que mire, por favor. A ver. Está el escribano. A ver, la repetición. No tengo ni idea. Mariquita Sánchez de Thompson, me suena. Fuera de tiempo. Uy. No, pero dice cero. A ver si dice cero antes. A ver, escribano, por favor. Si dice cero antes, no, es lo que es porque si no, a ver, yo Rulo te banco, pero no se puede por... La gente. A ver. No tengo ni idea. Mariquita Sánchez de Thompson. Está justo, está justo, me parece. Es legítimo. Fuera de tiempo. Ojo, es legítimo, me parece. Está el cero antes. Está el cero antes. O sea, eso es lo que es. No me dijeron que era por tiempo, pero igual está bien. No sabía, pero igual me voy abajo. ¿Qué dice producción? A mí me parece, yo te digo de verdad. Gané. A mí si me hacen eso y encima trabajo en CQG, paso a hacerte la vida imposible. Exacto. O sea, está bien. Pero en este caso no soy yo. O sea, vos entendés la diferencia entre... Usted sabrá, Guido. Me parece que me acabo de ganar un televisor. Me parece justo, no, no me podés amenazar. No, para nada. Pero pará, también ojo. Esperá, porque este es el momento donde también uno no se puede dejar amedrentar. Como Figueroa, claro, o sea, acá se está jugando mucho. Se está jugando mucho. Se lleva el LCD o no se lo lleva. En posición. La respuesta... Estoy ansioso por cruzarte, es un evento desesperado. No, pero pará. Ansioso. No, pará, nosotros tenemos buena onda. Pero pará. Me mandás abajo. Pero no te mando yo, no. La respuesta es correcta. Lo que pasa es que es la regla. Escribano. No se puede. No se puede. No, abajo. No, porque está bien. O sea, o que él me barde en las notas o que me quede sin trabajo. Digamos, estoy entre esas dos. No, no es la idea. No pasa nada, no pasa nada. En definitiva era un LCD, no es tan grave. Tu respuesta fue correcta, pero fuera de tiempo. Ok. Extemporánea. Eso, extemporánea. No, pero un tipo que sabe tanto no puede. Señores, la respuesta fue correcta. Pero, ¿podemos poner la repe? O no, ya está, está bien. Se lleva el LCD. Fue el parú de una décima. Se lleva el LCD. Ahí va. Bien ahí. Bruno. De CQC hoy, CQC. Muy bien, muy bien. Al término, al término de Boca. Gracias. Igual me moría por saber que hay abajo ahora. Viste, soy la gata plora. Vas a quedar con la duda. Se va, se va a decidir. Además, me va a bardear en las notas. El aplauso para él. El aplauso grande. Lo acompañan las sozafatas.